Como bien mencionaba el queridísimo Vicente Serrano, le pido al equipo que por favor nos grave para saludar con muchísimo gusto a quien no se avergüenza de que Antonio Ruiz lo entrevista aquí en Sin Censura, como sí, incluso en su momento, la muy arrogante Anabel Hernández. Saludo con mucho gusto a Jairo Calixto Albarrán, el gran periodista. ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido. Me quedo, maestro, no te preocupes, porque además ya la pobre se quedó con la risa del guasón, ya. Sí, qué muercas, ¿no? Sí, la verdad que es una persona que, digamos, siempre ha sido así, digamos, pues protagónica, ¿no? En ese sentido siempre ha sido, yo la conozco desde tiempos inmemoriales, entonces pues siempre ha tenido un poco esta actitud y luego como, digamos, en parte es una invención de un golpe de suerte cuando lo de las toallas, el toalla gay, además el título ni siquiera lo puso ella, y el título, la verdad, la verdad se ha dicho, es de Carlos Marín, ni modo, así fue, así fue el asunto. Digamos, ella encontró en este tema de las toallas, fue así, pero digamos, fue su plataforma de lanzamiento y luego yo creo que hizo un trabajo interesante en términos, este, informativos, uscimos algunos de ellos, pero luego ya, en esta, en esta arrogancia, en esta, en este alucine personal, en este yo-yo mayestático, pues ya perdió, y además, evidentemente, pues sí, se fue, pues como, pues como derecha a Eristegui, y pues se fue a la derecha, o sea, o sea, dijo, no, pues si así es, si así es, ese es Carmen, si así es Denise, pues yo también, ¿no? Entonces, se dejó ir también en ese, de ese lado ultraderecho, o sea, porque ahí creía que iba a encontrar un cobijo, extrañamente, como que quería su protagonismo, ya lo tenía en términos de un público más progre, más de izquierda, y pensó, por alguna extraña razón, que podía encontrar otro público en la derecha, lo único que le ha usado a la derecha es eso, es usarla como una especie de, pues como de bandera, así anti López Obradorista, ¿no? Melodramática, y demás, que además no sirvió de nada, lo digo, de aquí lo hemos comentado, es decir, lo, este, los, el último libro de, de, de Cascabel Hernández, pues un fracaso absoluto, ¿no? Un fracaso total, ¿por qué? Porque, digamos, el periodista de investigación vive de investigar, vive de tener los datos precisos, y ahí está la consistencia de, de su trabajo, lo demás, que lo inventó, que si el Dios sí quiere, que no sé, pues eso, pues no sirve de nada, al público no le, ni al de izquierda, por supuesto, y menos al de derecha, que se quería, digamos, tener un bastión alrededor de ese libro, y todo empezó cuando le hizo su, cuando hizo el prólogo, creo que ya empezó la verdadera de Bacle, cuando le hizo el prólogo a esta Lucelena Chávez, con su libro del Rey del Cash, o sea, le hizo un prólogo a un libro que tampoco tenía nada, 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 dicho hasta por los más derechosos de los derechosos, ¿no? Entonces, ella tristemente, pues se fue hacia ese lado oscuro y siniestro, se fue al lado oscuro, amigo, y entonces, y ahora lo que le queda es este protagonismo, digamos, y hacerse la víctima, ¿no? Evidentemente, pues hay un público que no la aprecia, y que la, y que la cuestiona, ahí no hay ningún tipo de, de ejercicio como violento, ella se pudo haber detenido, y pudo haber dicho, a ver, vamos a hablar, vamos a hacer un diálogo articulado, como ella dice, ¿no? Y, y, y ponerse a debate, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué no tiene información? Y le dirá, a lo mejor le diría lo mismo que le dijo a Julio Estillero en aquella, aquella entrevista, que le dijo, no, yo tengo los datos, bueno, pues órale, muéstralos, no, no puedo, y hasta la fecha lo seguimos esperando. Entonces, sí, es un personaje que creo que ya sobre, muy, 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 muy sobrevalorado, como muchos otros de la derecha, ya, a mí la van, sinceramente, pronto, no, que Denise Dresser dijo, ay, qué, qué flojera, y ya no hay de otros, ya no hay otros personajes en la derecha, o sea, no, es que Krause dijo, oh, tamá, qué dijo, ya sabemos qué dijo, no, no hay nada nuevo, no, no te sorprenden, digo, por lo menos apareció, apareció esta, esta, esta jueza, ¿no? Ahí ya, pero ya voy a mandar al tambo a la presidenta, bueno, bueno, ok, ok, eso ya le pone emoción, sabemos que es ridículo, sabemos que es imposible, sabemos que es absurdo, y sabemos que, que se le puede aparecer el diablo, pero, pues, está bien que hay un personaje nuevo, luego ya, ya se escudó y dijo, no, pues, para eso me gustabas, ¿no? Y dijo, no, no, es que yo no lo puse, lo interpuse a unas personas que no puedo revelar, la señora, ¿cómo se llama? Lucy Méndez, o cómo se llama esta persona. Norma Juárez, no, no, es Norma Juárez. No, no, es Juárez, Nancy Juárez, Nancy Juárez. Nancy Juárez. Pero Norma traigo a, 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 a tu. No, no, porque es demasiado, digamos, vamos, ahorita es demasiado nueva en esto, y ya va, tiene desaparecer, porque ella dijo, no, no, este, no, no, yo, yo no es que yo me levante en la mañana para decir, este, yo quiero acabar con la presidencia, no, 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 hay gente que interpuso, no puedo revelar sus nombres, pero, o sea, se han dado su nombre con piña, ¿no? Entonces, pero, pero, ya se nos están desdibujando, ya vimos la, la, la mañanera del, del, del sector perjudicial, que la va a estar muy triste, encabezada por un personaje gris, ultra gris. Bueno, recordando rápidamente que, que esta señora Nancy, eh, tiene un historial, digo, hace ver a Lito Moreno como una persona buena, santa y pulcra, ¿no? Ya vimos su historial, ya nos los compartieron, y dices, ah, la madre, ojalá no me tocara en la fila, en la fila de las tortillas, porque es de las que se mete a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pero no hay personajes nuevos, y Cascabel Hernández ya se, ah, se está volviendo muy aburrida, lo triste aquí que haya involucrado a la gente de, eh, pues, los migrantes, gente que. No, ofendido, ¿no? Pero además de esa manera, es que Morena los utiliza. No, perdón, hay gente que con sus propios criterios, si le vaya a la América, le vaya al Atlas, le vaya a los Pumas, este, sea de izquierda, de derecha, sea de Morena, o de quien, o de MC, pues puedan encontrar que no están de acuerdo con esta señora, y menos haciendo esas caras como de, como menospreciando a la gente que la está cuestionando. Ella se debió de haber parado porque no había un solo ejercicio como, como violento, no había nada, o sea, ella pues se pudo haber detenido, a ver, ¿cuál es su problema? ¿Qué, qué, qué quiere? No, pues tú dijiste esto, pues sí, es cierto, pues ¿dónde están los datos? No, pues no se los puedo revelar, pero bueno, se hubiera detenido, y no hubiera este, no hubiera hecho este numerazo que además, solo, solo derecha, Iristegui, le, le, le alza la mano, porque, pues, porque su amiguita, no se queda, ¿verdad? Y esto es muy, muy raro, ¿no? Y ahí dice, su coche, ¿no? No se puede detener en una, en una, algún lugar, o sea, no, no tiene una baticueva, algo, donde pueda estacionarse. Oye. Es bueno, es así ese personaje. ¿No te parece que Anabel Hernández se deschavetó absolutamente después de que le permitió Anthony Verden, que en paz descanse, tener esta entrevista con ella? Creo que le cocinó ahí unas, un mole con no sé qué, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Fue Anthony Verden, dijo, voy a ir con algunos periodistas mexicanos, y le tocó a Anabel Hernández, dijo, claro que sí, yo, pues si yo soy la mejor, de las mejores, no de México, sino del mundo mundial, ¿no crees que fue a partir de ahí que, que se deschavetó totalmente en su arrogancia? Yo creo que sí, es decir, además ha recibido, además de Anthony Verden, que luego, mira, la verdad es cierto, Anthony Verden luego se iba con las personas menos, más raras que no te vienen al caso, cuando vino a México también los llevaron a los restaurantes más fifís. La verdad, yo dije, bueno, qué ridículo ir a un restaurant fifí a comer algo que es comida para turistas, y él, porque lo ha hecho en otros, lo hizo en muchos otros lados, que se iba a la parrilla del, 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 de la calle, ¿no? Se iba ahí a este, a los lugares más, pues, medio siniestros, y ahí estaban las mejores barbacoas, ¿no? Qué sé yo, la comida Tex-Mex, y había un riesgo, aquí lo trajeron a lo más fifí, casi, 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 me, 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 me lo llevan al, 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 este, al Sonora Grill Prime, ¿no? Entonces, digo, y luego, pues, con personajes, la verdad que no, a mí me, digamos, sí me decepcionó un poco ese programa, y luego, ya con Anabel Lazar, mira, Anabel no estoy, claro, seguramente agarró la, 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 alguna receta secreta del coronel Sanders para hacer algo. Pero bueno, pero sí es un personaje que, este, se acostumbró a, a cierto, a ejercer cierto protagonismo, muchas veces inmerecido, otras veces sí, hay que reconocer que hay trabajos periodísticos sólidos que tiene ella, lo, 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 lo que hizo con, con este, García Luna, trabajos alrededor de García Luna, que luego ya casi lo besaba, ¿no? Casi pedía piedad para él. Entonces, es un personaje un poco, este, digamos, por decirlo menos contradictorio, este, y hace estos numerazos, porque ya, ya ve que se le acaba claramente lo muy poco que le queda de notoriedad, ¿eh? Muy poco, porque no tiene la información, porque no tiene el dato, porque se la pasa haciendo panchos, porque no, no hace un trabajo periodístico de profundidad, o sea, ya entre ella y, y Loret, pues ya no hay mucha, la única diferencia es el chalequito, ¿no? Porque el chalequito, eso sí, Loret se lanza a la, a sus grandes reportajes con su chalequito de reportero, ella no, entonces la única diferencia, pero en realidad son los mismos reportajes chafas, y tristemente acabó con una carrera que podía tener algo mucho más interesante de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Es a ir casi, casi a a a pedirle su autógrafo al a García Luna Production, después del libro que escribió, prácticamente desdiciéndose, prácticamente, pues ya todo mal, entonces ya se le acabó su público de izquierda, igual que a que a que a Carmen derecha de Chairistegui, ¿no? Ya se le acabó, el público de izquierda ya no la quiere, el público progre ya no la quiere, y el público de derecha tampoco le entiende, y tampoco entiende nada, no sabe ni quién es, o sea, y su rating, pues por supuesto, va cada vez más abajo, por traicionar a su público. Entonces, bueno, pues así, así es la vida, vivo. Por eso, por eso para ella fue fantástico que la reconocieran los paisanos, porque insisto, ¿no? O sea, esta, pues esta, esta arrogancia que tiene, es lo único que, lo único que tiene grande la queridísima, no, queridísima, ¿no? La periodista Anabel Hernández, ¿no? La verdad es que dudo mucho que verdaderamente tenga ahí a un, una fanaticada de, no sé, ¿no? El que club de fans de Anabel Hernández, que hayan leído todos sus libros, y que, no sé, ponle que se la encuentran ahí en Italia, o se la encuentran en la Ciudad de México, y digan, ay, Anabel Hernández, denme su, 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 por favor, una selfie, o sea, yo creo que aquí al contrario, se ha de haber sentido muy, muy feliz de que la reconociera la gente, y por eso la reconociera, ¿no? De, de... Pero, fíjate que se puede haber detenido, y haber tenido un diálogo con la gente que la estaba cuestionando, porque no había una, una cosa violenta, o sea, si ves que te están aventando, pues sí, claro, te echas a correr, pero no había una cosa violenta, se puede haber detenido, enseñado las pruebas que tiene, y no terminar haciéndose la víctima como lo ha hecho en los últimos tiempos, escondida ya, pues ni quién le importa, véate, la verdad, así dicho fríamente, en el momento que escribió el libro, digamos, donde reveló muchas cosas alrededor de la figura de García Luna Productions, ay, sí, para qué más, pues qué miedito, la verdad, conociendo a García Luna, hay muchos ejemplos de su, de su, este, no solo de su arrogancia, sino también de su, de su, su violencia, a muchos periodistas los amenazó, a muchos, incluso públicamente, algunos revelados por Ruiz Gili, digo, a Ruiz Gili no lo vamos a acusar de ser López Obradorista, porque dice, no, a mí me, a mí me regañó porque un día dije que no me gustaban su ropa, algo así, su corbata, y me fue a regañar a un restaurante, entonces, bueno, si es un pero personaje siniestro, bueno, lo que vivió Olga Warnat, nada más, pensando en Olga Warnat, con sus libros sobre, sobre Calderón, un libro horrible donde evidentemente también ahí está el pasaje, los pasajes muy oscuros alrededor de la figura de García Luna Productions, entonces, digamos, ahí sí, digo, solo te la creo, me, me, me hago así, me pongo tierra por medio, porque este, este señor sí es de armas tomar, pero ya a estas alturas siguen ahí viviendo escondidas, ahí abajo de un diurno a piedra, ¿no? Y todo misterioso, ay por Dios, ¿no? Ahorita al contrario, en realidad lo que necesita ya es volver a trabajar, ponerse a trabajar en el periodismo de adeveras, no del que ha hecho en los últimos tiempos, y pues probablemente encuentre algo, ¿por qué no investiga, por ejemplo, a la ministra Piña? ¿Por qué no investiga, por ejemplo, a Claudio 3X González? ¿Por qué no investiga, este, a Pedro Ferriz, ese, ese viejo loco? Entonces, que está amenazando, que está amenazando claramente a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, entonces, pues, pues, hay mucho campo de, de, de trabajo que ella está desperdiciando, y cree que con los numerazos como estos, la gente la va a apreciar, y no, la verdad que la gente ya no compra sus libros, tú ves sus alterones en las librerías, que digo, porque yo, es tan misterioso tener que hay un libro, del libro nuevo de, de esta Nabel Hernández en las librerías, como el libro viejo, ya, ya, ya pasado de todo, de Xochitl Galvez de Shingona, y dices, no, yo no puedo creer que todavía te es delito ahí. Un peso, un peso cuesta. Un peso. Un peso. Así se me hace caro. A mí se me hace caro ya. Oye, dicen, dicen por ahí en, este, las malas lenguas que no mostraron qué, qué platillo per se y comieron a Nabel Hernández y, y Anthony Borden, yo creo que fue chayote gratinado, ¿no? Puede ser, puede ser, sí.